No tiene un par de botellas y ahora toma la carete Yo también tengo una jipeta En la que hago full, la que hago con tamishari Viene Juana, viene Mari Toda la baby quiere un party Un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeh, yeh, yeh Algo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Roca, pero no apuesten con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!